La denuncia del secuestro de la exalcaldesa de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta, después de dos días de ocurrido el hecho, así como la manipulación por parte de sus familiares, el lugar donde ocurrió su retención, han dificultado la recolección de indicios para esclarecer el crimen, informó el subprocurador de justicia de Morelia, Marco Vinicio Aguilera. El vehículo estaba, hasta donde tenemos conocimiento, fuera de su domicilio, ya con posterioridad al evento en el que se concreta la privación de la libertad y es reportado a sus familiares, ellos hicieron el resguardo del vehículo dentro del domicilio y si hubo una modificación y alteración en relación al lugar de los hechos. Marco Vinicio Aguilera dijo que aunque es comprensible, el trance que lleven los familiares, se citará a declarar a varios de ellos, lo mismo que a vecinos y toda persona que pueda aportar datos que den con los responsables del homicidio. El funcionario informó que ya se solicitó el apoyo de las subprocuradurías de Sitácuaro y de Guerrero, donde la exalcaldesa sufrió los atentados el 15 de octubre del 2009 y 22 de enero del 2010, respectivamente, hasta lograr el esclarecimiento del crimen. En ese sentido, los eventos en donde también desafortunadamente perdió la vida su esposo, fueron eventos que ocurrieron en el municipio de Huétamo. Mañana se va a solicitar otro desglose al estado de Guanajuato, al estado de Guerrero, del evento que se desarrolló, entiendo, el 22 de enero del 2010. Ya en base a estos elementos es que nosotros podemos completar la averiguación. Aguilera Garibay dijo que cuando fue localizado el cuerpo de la alcaldesa tenía por lo menos 10 horas de haber fallecido y que fue asesinada en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.